Toda la malidad en un canal Las curiosidades del día de hoy Viene con un tema que Para mí en lo personal es muy especial Y te cuento por qué No hay nada que huela más rico Que el olorecito de un bebé Ay, yo sabía que te iba a decir eso Y tú has tenido cuatro, entonces ya sabes Este olorecito es algo tan único Tan diferente y que no se puede Comparar a otra cosa Esa paz, pero hablando de olores Señores, pues eso es lo que vamos Hablar un poquito aquí En lo que es las curiosidades Y es que cada persona Tiene un olor único Tu aroma, nadie más Lo tiene Para ser más exacto, tu aroma Es como tu huella digital Así es, tan único como eso No hay otra persona que huela igual a ti A menos que tengas un hermano Si tienes un gemelo Se comparten el mismo olor Eso tiene que ver con las feromonas Por supuesto, claro La verdad que es algo Que a lo mejor nosotros no nos ponemos Atención a esto Y es que estamos tan enfrascados En elegir un perfume Y que tan rico huele una crema Que nos olvidamos Que nosotros como humanos Muchas veces no vale que te pongas un perfume Una fragancia Simplemente hay personas que te impregnan No solamente con su energía Sino con su olor Como decía un famoso filósofo Llamado por ahí Colomé Dice que por ejemplo Cuando abraza a una persona Se le queda el aroma De esa persona impregnado Además de que nuestra nariz Puede recordar hasta 50 mil olores Yo sabría como tú hueles O como huelen cada uno de los niños Y me puedo recordar Y sabes identificar Cómo huele el café de la abuela también También O el arroz con leche Que yo soy muy fanática Sabes que ahora que mencionas eso Cuando voy llegando a mi edificio Yo sé cuando mi suegra está cocinando Desde allá abajo Yo sé el olor de su comida allá Pero volviendo al tema De los olores corporales Hemos escuchado muchas canciones por ahí Que hablan del olor de la persona Una muy famosa que dice Mi cama huele a ti Y a lo mejor pensamos Pues huele el olor Del perfume que usan No, no En realidad huele a la persona en sí Porque cada uno tenemos Un aroma Peculiar Diferente Muy peculiar Y es bueno pues Uno de estar pendiente de esas cosas No vale que te bañes Que te estrujes Siempre vas a tener el mismo aroma Que te va a identificar Y por tal razón El perfume Que tú en mí Consideras Huele riquísimo Te lo pruebas Y a lo mejor a ti no te gusta No, es que no huele igual No huele igual Porque es que tu olor Y las teromonas Y todo Se mezclan con el perfume Y le dan el toquecito Eso también tiene Un contacto cerebral Porque lo recordamos Además de que no es lo mismo Que tú portes El mismo perfume que yo Porque no vamos a tener La misma actitud tampoco Jamás Ni le vamos a transmitir Lo mismo a otra persona A él le puede A una persona le puede Transmitir tu perfume Mucha alegría Mucha emoción A otra conmigo Le puede transmitir Paz o tranquilidad Serenidad El otro día llegué A mi otro trabajo Por la mañana Y pasé por el área Donde siempre estoy Pero me fui derecho a la oficina Y unos minutos después Entra mi jefe Y dice Ay, aquí huele a Susana Yo no huele a mi perfume Y dice No, no huele a ti Porque aquí hay otra persona Que usa el mismo perfume Y huele igual En mi casa somos cuatro Igual que tus cuatro niños Entonces cada vez que llega uno Supongo que tiene ese olor Particular Particular Sí, no es lo mismo Abrazar a la chiquitita Que abrazar a la grande Que ya huele un poquito Pero igual de rico Abrazarlos Ay, sí Me encanta Abrazarlos y añuñarlos Y pues oler eso Es como decías A lo mejor siempre Estamos muy pendientes Del perfume Que vamos a elegir Que vamos a comprar En una tienda Pero cuando extrañas A alguien Tú no extrañas El perfume Tú extrañas El olor corporal De esa persona Y el recuerdo Que te trae Ay, sí Yo entro por el campo De mis abuelos Y ese aroma Campestre Me hace recordar Esas vivencias Que tuve con ellos Así es Así que usted Que esté en casita ¿Qué olor Tiene el amor De su vida? Ay, ¿cómo lo pondría usted? ¿A qué huele El amor de su vida? A lo mejor Si es la señora Que nos está viendo Diría Bueno, mi marido Huele a macho Huele a hombre O el hombre Va a decir Bueno, mi mujer Huele a flores O huele a playa O huele a nubes A mí me encanta El olor de la playa A mí también A mí también Eso es algo espectacular Pero usted ¿Sabía usted Que cada quien huele diferente? A lo mejor Estamos tan enfocados En buscar un perfume Que nos olvidamos Que en sí Tenemos un olor Muy personal Y único Y hay que estar muy pendiente Y que nuestro aroma natural Es esa esencia Que nos caracteriza Donde quiera que lleguemos Así que no tratemos De empañarla Con mucho perfume Dejamos que florezca mejor Así es Mientras más pañadita Y limpiecita Sin crema Si el perfume Está mejor huele usted Así que no se muevan Y nosotros continuamos Con más Y al ritmo de la noche Y al ritmo de la noche Y al ritmo de la noche